Yo lloré, tú lloraste, todos lloramos y quedarán nuestros corazones Logró conectar y generar todo tipo de emociones Qué hermosa historia del ciclista colombiano Rigoberto Urán Una excelente producción que nos demostró que se puede hacer otro tipo de contenido y de calidad Que aparte de motivar, entretener, unir a las familias Logró crear conversaciones llenas de inspiración, respeto y valores Por estudiar no pagan y acá lo que necesitamos es plata Ah, ¿qué pasó con el agua? Por eso yo, a ese muchacho, lo único que puedo hacer es apoyarlo Me gustó que se resaltaran nuestras raíces, costumbres y dichos de una manera tan auténtica, creativa y genuina Bienaventurados los que no botan comida Porque comerán calentado al otro día Con la realidad, como lo ves, en los pueblos que sufren las intervenciones en los grupos argentinos Desarmados, la corrupción y expropiación Con escenas para reflexionar cómo lo fue la muerte del papá de Rigo Que fue impresionante, una problemática tan real, desgarradora y con tanta crueldad Sobre la deshumanización por la vida, la violencia que durante años hemos tenido que vivir Revivió la impotencia bestial Qué gran selección de este personaje que le ha dado tantas alegrías a Colombia Pero conocer esa otra contraparte, una vida tan dura, dolorosa y guerreada con sacrificios Trabajo y sobre todo honestidad Las novelas deben hacernos soñar bonito, con propósito, con esfuerzo, con perseverancia y con amor Una novela que vale la pena ver y ustedes la encuentran ya disponible Completica para maratonear en Prime Video Déjenme saber en los comentarios cuál fue la enseñanza que más los marcó, que les generó Cuáles fueron sus personajes favoritos Los leo Son los urán, son la peor plaga de la humanidad Son unos pobres igualados prácticamente, quiete ¡Vamos mis perros! ¡Arriba pues está el buto! Son torso y odio raro, desde pelado, pelar rebuscon ¡Y en este pelado raro estamos ante el nacimiento de un gran ciclismo señoras y señores! Son torso y odio raro, desde pelado, 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 pelado